... ... ... Desde hace ya algún tiempo venimos trabajando en la recaptura de las 13 personas que se evadieron del penal de Seiza en un trabajo en conjunto que se ha hecho con el Departamento de Inteligencia del Servicio Penitenciario Federal que venimos trabajando arduamente y con la Fuerza de Seguridad Nacional el Secretario de Seguridad ha impartido la instrucción clara de recapturar a esta gente y el trabajo conjunto de Gendarmería, Policía Federal Policía de Seguridad Aeroportuaria y Prefectura Naval ha permitido en el día de hoy en la localidad de La Matanza poder recapturar a Jonathan Paez una de las personas que se evadieron el último 20 de agosto así que con este ya llevamos 8 recapturados y bueno, calculamos que en las próximas semanas tenemos un trabajo importante como para poder dar con el resto de los propios El operativo se da a través de tareas de inteligencia y de una investigación muy profunda y muy profesional que se viene realizando desde hace un tiempo la verdad que no es fácil son personas de alta peligrosidad que tienen logística que tienen un sistema de planificación importante y eso hace también que nuestro personal y que en forma conjunta como dije anteriormente con los departamentos de inteligencia tengamos que trabajar arduamente como para poder dar conexión Fue detenido en una estación de servicio los pormenores y las circunstancias como le dije anteriormente es materia de la investigación que se ha realizado muy importante pero bueno, lo hemos recapturado en una estación de servicio en ruta 3 La situación procesal está dentro de lo que típicamente se conoce como la evasión que es un delito tipificado en el código penal y bueno, en base a eso interviene el juzgado federal de Loma de Zamora a cargo del doctor Ferreiro Pella y ahora quedará pendiente la purga de la condena que el magistrado del tribunal oral correspondiente vaya a darle ¡Gracias! 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 ¡Gracias!